El amor Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. El día su amor por sonso, por el rapaz de lo tonto, y también mi cobarde. Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera, no dejé aunque me corriera, mi enemigo era el amor. Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofendido, bendigado a su cariño. Ay Dios mío, qué dolor. Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor. Por favor, juro ante Dios. Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, y arrastona por favor. Mi universo y mi destino, es tu amor. Y por amor, te lloré como un chiquillo para pedirle perdón Corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, mi dolor, se regresó Y con ella entre los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Música 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 Dice que yo fui su amante y que la adoré Música Que le suplique que no se fuera de mi lado Música Y que le mandaba rosas de vez en vez Música Y que lamentamos usted haberme dejado Música Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpenme el atrevimiento pero nada siento Música 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 Dice que sus besos fueron mi debilidad Música Y que caminamos juntos de la mano Música Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Música Discúlpenme el atrevimiento pero nada siento Música 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 ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, a que jura haber herido. ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo. ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está pagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor. Que él conoce bien cómo ganar su corazón. Y le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Que le hace falta un beso, que le hace falta amor. ¿Por qué está triste mi reina? Si yo la quiero mucho. Pero ella siente que el amor se está pagando. Y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir. Y le hace falta un beso, que le dé una rosa. Que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor. Que él conoce bien cómo ganar su corazón. Y le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella tiene frío en su corazón. Y le hace falta un beso, que le hace falta amor. un mar pelo amor. Y le hace falta un beso, que le hace falta Party. Sea a 그런처럼 sea. Tuciedo tiene frío en su mungkin. Y le hace falta un beso. Laバm elephantsancer. Toda las razones mariposas se van o себе. Y le hace falta de la tendencia. Y все sale lo único. Y siempre hasta que ella Que todo en tu vida sea bueno Que encuentres cariño sincero Perdón no fui lo que esperabas Mereces la gloria y yo no te di nada Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Perdón no fui lo que esperabas Mereces la gloria y yo no te di nada Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Tu amor Con escarcha en el alma 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 Amor Yo quiero quedarme aquí Yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme nunca Y que el horizonte Y que el horizonte venga hacia mi Yo, yo soy de ti Como eres de mi Como el aire y tantas cosas Que necesitamos para vivir Nuestro amor Es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras Y tumba murallas Aunque no estés tú Nuestro amor Va caminando por un estinal Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rojos Aunque vaya siempre contra el vendaval Chiquitina Chiquitina Yo, yo soy de ti Como eres de mi Como el aire y tantas cosas Que necesitamos para vivir Nuestro amor Es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras Y tumba murallas Aunque no estés tú Nuestro amor Va caminando por un estinal Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas Aunque vaya siempre contra el vendaval Música 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 Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Música Y que este pierde el cielo Y que lo ha conseguido Música Música Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Música Que le regalen una hermosa rosa roja Música 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 Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dore de su amor no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Llegamos los dos buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez solo 19 y yo 26 Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta 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 Amigo 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 Lloramos por ella, aunque ya no vuelva tratemos al menos de borrar su huella Señor cantinero, póngame en la puerta, una para todos, vamos a quedarnos hasta que amanezca Lloramos por ella, quien en esta vida no ha llorado nunca por mujeres bellas Aunque no regrese, aunque no nos quiera, porque la tuvimos, porque la perdimos, lloremos por ella Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba en más Mientras ese compadre su vida, no parabas de ir a bailar Mientras que en la noche crecía, mi corazón dañaba en más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor, ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo a mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor, ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo, solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma, lo cubro con mi disfraz Y estás de gente moderna, que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense a la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más le duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor, ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo a mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Música 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 Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Música No eres muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Que sea mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Pero si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Que sea mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender No debes entender No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte Nada, nunca nada te negaba Porque estaba realmente enamorado Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón ilusionado Tras de amor Mis gajas Tú me dabas Dediqué mi tiempo entero Para amarte Y mis noches de pasión No compartías Que cumplieras tu amenaza De marcharte Eso a mí me desgastaba Hasta la vida Es que yo estaba loco Loco de tenerte entre mis brazos Loco sometido a tus encantos Y tu amor me dejó Solo un buen desencanto Y es que yo estaba loco Loco obsesionado en complacerte Si fue un trago amargo Conocerte Lo mejor de tu amor Lo mejor fue perderte Y yo Amorcito 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 Dediqué mi tiempo entero Para amarte Y mis noches de pasión No compartías Que cumplieras Que cumplieras tu amenaza De marcharte Eso a mí me desgastaba Hasta la vida Es que yo estaba loco Loco de tenerte Entre mis brazos Loco sometido a tus encantos Y tu amor me dejó Solo un buen desencanto Y es que yo estaba loco Loco obsesionado en complacerte Si fue un trago amargo Conocerte Lo mejor de tu amor Lo mejor fue perderte Y es que yo estaba loco Loco por tenerte entre mis brazos Loco sometido a tus encantos Y tu amor me dejó Solo un buen desencanto Y es que yo estaba loco Loco obsesionado en complacerte Si fue un trago amargo Conocerte Lo mejor de tu amor Lo mejor fue perderte Lo mejor fue perderte Lo mejor fue perderte No, 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 no La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque con música romántica Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se ama No alcanza para la renta Mucho menos para viajar La comida en nuestra mesa Es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Mi joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas Brillantes Carrón de lujo Ni chamarras de piel elegante Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Ni cenas en el más moderno Y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Soy millonario de amor Mi joyas en el cajón Mi joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas No hacen falta monedas Brillantes Carrón de lujo Ni chamarras de piel elegante Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos Tus besos pagan mejor Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes Diamantes Diamantes Ni cenas en el más moderno Ni cenas en el más moderno Y finores Restaurante Te basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Soy millonario de amor Mi joyas en elJaime Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día Noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que regreses Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres, para que nunca encuentres Ojalá que nadie te ame como yo 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 Para que regreses, para que regreses Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Para que regreses Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu pala Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver sin ti Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lobo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslamo Que en tu escalera un peldaño A quien no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu Si ganas de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Sintiéndose Soñador Un poema Eres tú Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor De mi pasado Eres tú Que aún me tiene Enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Que me puede ayudar Que me puede ayudar O me condena Eres tú Solo tú 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 Eres tú Desesperado Desesperado Por hallar un amor Y no llegaba Hasta que un día Te cruzaste en mi camino Una mañana Y ahí todo cambió Me enamoraste Desde el momento Desde el momento Que me vieron tus ojos Caí rendido Desde ese instante Mi vida cambió En todos los sentidos Sin duda Sin duda alguna Estás aquí La suerte es mía Estás aquí Yo estaba solo El dolor Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí En mi cama No lo cambiaría Por nada Tú eres la mujer Tú eres la mujer Que yo soñaba Yo estaba solo Solo Dios Solo Dios sabe La razón Y los motivos Del porqué Te envió A mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí En mi cama No lo cambiaría Por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Voy a bendecir tu nombre Mi vida Voy a ser el hombre Que grite Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas Voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si Si antes Era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy Tu gato Soy tu pistolero Soy Lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Música Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Música Voy a regalarte un cofre Pequeño Donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti A cada día Música Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Te tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas Música De mí Tú me matas con esa mirada Tienes con cada palabra Que dices en cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Música Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy Lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti De ti De ti Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que nos ve pasar Dirá cual problema Cuando no hay nada que decir De plano me asombras Ni que discutir Si vamos de compras Todo parece tan normal Delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Todo parece tan normal Todo parece tan normal Delante de la gente Todo parece tan normal La que nos mira pasar La que nos mira pasar Por la calle sonrientes Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Me tiras los platos Y estando en la cama Aun estando despierta Me vuelve la espalda No te das la vuelta Detrás de la puerta Ya nada es igual Ya nada es igual Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ay chaparrita Como suco mamacita Total de que ya no sufras Ni miedo me da morir Ni miedo me da morir Por tal de que ya no sufras Ni miedo me da morir La muerte a mi no me asusta Si para morir nací Para que quiero la vida Si la he de vivir sin ti Para que quiero la vida Si la he de vivir sin ti Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no mueves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar No No quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras, de mi sangre yo te llevo, tormento Mi amada mía, si me castigues por amarte más, más allá de la razón, y permito que mi corazón sufra más, y más por ti Porque tú, te viniste a convertir, en mi tormento, más que mi esperanza, por amarte más Voy perdiendo la medida, me siento mal, pero eres parte de mis días Algún día intentaré, olvidar, a mi amor, y mi agonía Si me castigues por amarte más, más allá de la razón, y permito que mi corazón sufra más, y más por ti Porque tú, te viniste a convertir, en mi tormento, más que mi esperanza, por amarte más Estoy perdiendo la medida, estoy perdiendo la medida, me siento mal, pero eres parte de mis días Algún día intentaré, olvidar, a mi amor, y mi agonía A ver, a mi amor, y mi amor, y mi amor, y me JI-DE-N Learner Segunda perspectiva de la vida, meanish mi amor, y mi amor, y mí amarte más Deseo que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso, no gano intereses Ven chingar a tu abuela, y también a tu madre Perdón señor cura, si hablo obscenidades Vengo de cabeza, a San Martín de Torres Porque quiero verte, que sufras, que llores Estando enojado, soy cabrón y medio Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, y aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Con suerte Diosito, hasta te perdona Y como dijo Piporro, gente batallosa que nunca faltan Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, y aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Con suerte Diosito, hasta te perdona A ver si un día de estos, vas y te confiesas A ver si un día de estos, vas y te confiesas Quédate un poquito más No te vayas todavía Porque esta sed de ti Todavía no se me quita A tu ropa en el suelo No te vistas, vida mía Que este lindo panorama No lo veo todos los días Para decirte al oído Las cosas más atrevidas No me tomes a mal Todo lo que yo te diga A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Mas con la gente me callo Porque soy un caballero Porque soy un caballero Y si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Cuando te vayas mi amor Cierra la puerta despacio Pa' que se encierre el perfume Que dejaste aquí en mi cuarto Y ahora cuando regreses Voy a estar esperando Con unas ganas inmensas De seguirnos adorando A ti si puedo decirte Lo mucho que te deseo Mas con la gente me callo Mas con la gente me callo Porque soy un caballero Y si puedo decirte Lo que me encanta tu cuerpo Pero a nadie más chiquita Porque ese es nuestro secreto A ti si puedo decirte Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Por una mujer bonita Me dediqué al contrabando Pues no me quería por pobre Y la andaba enamorando Por una mujer bonita Me dediqué al contrabando Me dediqué al contrabando Pues no me quería por pobre Y la andaba enamorando Cuando me vio con el dinero Arriba en mi camioneta Me dijo Ay papacito Ay papacito Me muero si tú me dejas De allá agarré la costumbre De siempre andar bien cargado Con dólares en la bolsa No le hace que sea lavado Y hablando del abadero Tengo mis casas de cambio Gasolineras con tienda Para que no anden hablando Un árabe es mi socio Un chino y un colombiano Pero hace lo que le digo Soy socio mayoritario Ya se despide de todos El socio mayoritario Por Cali, por mi chicano Mis clientes me andan buscando Por una mujer bonita Te vuelves rey o mentirio Si te obedeces Te subes Si te malda Estás perdido Esta me salió peor que la otra Compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufrago Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar No le hago al mar No quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Chiquitita No quiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi, mira Aujé mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufrago Una pasión que terminaba No le hago al mar Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Adiós Hola, mi nombre es esclavo, me has reído a tus pies Te propongo ser mi dueña, que te adueñes de mi piel Que sujetes a mis labios, a tus besos, que son miel Necesito dueña, quiero ser de alguien, quiero tener hilo, como un tijeré Necesito dueña, y tú tienes porte, traes el uniforme, de lo que soñé Necesito dueña, alguien que me entienda, y que se dé cuenta, de que tengo sed De ser amado, por alguien como tú, que tenga esa luz Que hay en tu mirar, necesito dueña Necesito dueña, quiero ser de alguien, quiero tener hilo Como un tijeré, necesito dueña, y tú tienes porte, traes el uniforme, de lo que soñé Necesito dueña, alguien que me entienda, y que se dé cuenta, de que tengo sed He de ser amado, por alguien como tú, que tenga esa luz Que hay en tu mirar, necesito dueña Necesito dueña, eso y nada más Que me quemen la boca, para ya no nombrarte Que me arranquen el alma, para dejar de amarte Que me anule el recuerdo, para no recordarte Que me nieguen el cielo, para morir aparte Porque me da vergüenza, que me vean así Que me tapen los ojos, para ya no encontrarte Que me aten el cuerpo, para no suplicarte Que me roben las horas, para ya no esperarte Porque esta tristeza, no la aguanta nadie El maldito licor se me agota, y no el dolor en mi alma Pues al irte de mí, a mi vida, también se le fueron las ganas El maldito licor, solo me hace probar, que tan negra es mi suerte Ni siquiera la muerte, me hará renunciar al deseo de verte El maldito licor se me agota, y no tu amor en mi pecho Y amanezco, y el sol se me niega a salir Porque faltan tus besos Que me tapen los ojos, para ya no encontrarte Que me aten el cuerpo, para no suplicarte Que me roben las horas, para ya no esperarte Porque esta tristeza, no la aguanta nadie El maldito licor se me agota, y no el dolor en mi alma Pues al irte de mí, a mi vida, también se le fueron las ganas El maldito licor, solo me hace probar, que tan negra es mi suerte Ni siquiera la muerte, me hará renunciar al deseo de verte El maldito licor se me agota, y no tu amor en mi pecho Y amanezco, y el sol se me niega a salir Porque faltan tus besos Todos me aconsejan, que te voy a dar un amor en mi pecho Y amanezco, y no tu amor en mi pecho Y amanezco, y no tu amor en mi pecho Todos me aconsejan, que te mande al diablo Porque no mereces, estar junto a mi Pues no me respetas, y haces lo que quieres Solo te interesa irte a divertir Todos se molestan, porque no hago caso Y hasta se preguntan, que es lo que te vi Pero hay un detalle, que solo yo conozco Y estando loco, se los voy a decir Dicen mis amigos, que por qué permito Que me grites tanto, que me hables así Lo que ellos no saben, ven, diga chaparra Que haces unos jales, jales criminales Que me hacen feliz Ay chaparrita Todos se molestan, porque no hago caso Y hasta se preguntan, que es lo que te vi Pero hay un detalle, que solo yo conozco Y estando loco, se los voy a decir Dicen mis amigos, que por qué permito Que me grites tanto, que me hables así Lo que ellos no saben, ven, diga chaparra Que haces unos jales, jales criminales Que me hacen feliz Que haces unos jales, jales criminales Que me hacen feliz Que me hacen feliz Que me hacen feliz Que me hacen feliz Ya se fue Ya se fue Y sé que nunca volverá Yo no la supe Yo no la supe valorar No volverá No volverá Le extraño tanto Que hasta siento Que hasta siento Muchas ganas Muchas ganas De llorar Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán No la mirarán jamás No volverán Fue mucho Fue mucho el daño Que le hice Ya se fue Que no volverán Fue mucho el daño Fue mucho el daño Que le hice Y ahora Es muy tarde Para venerán Cuando se fue La miré llorar Ahora el único que llora El único que llora Soy yo Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán No volverán No volverán Fue mucho el daño Que le hice Ya No volverán No volverán No volverán Se te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, viviéndote Muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Muchachita, de ojos tristes Desahógate en mis brazos, calme en mí todas tus penas Y hazme salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también, muchachita Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir, muchachita Ya de huir, muchachita Desahógate en mis brazos, calme en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir, muchachita Y haz que salga la tristeza Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si alguien está a tu lado Trata de simular, que hablas con una amiga No con este loco, que te habla a escondidas Trata de aparentar, sé que te pones nerviosa Con las cosas atrevidas y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir todo tu aliento Y mientras hablo contigo, más te deseo Y cierra los ojos, si te agarran las ganas Soñemos los dos, que estamos en la cama Y cierra los ojos, cuando hables conmigo Yo te hago el amor, como un loco perdido Trata de aparentar, sé que te pones nerviosa Con las cosas atrevidas y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir todo tu aliento Y mientras hablo contigo, más te deseo Y cierra los ojos, si te agarran las ganas Soñemos los dos, que estamos en la cama Y cierra los ojos, cuando hables conmigo Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo, linda güerita De mis amores Me dijiste que me amabas y me mentiste Nomás a decirte vengo, linda güerita Que ingrata fuiste Mira que borracho vengo de los parrales Nomás a decirte vengo, linda güerita Porque no sale Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo des a nadie, linda güerita Que a mí me toca El plazo que me pusiste se está llegando Nomás a decirte vengo, linda güerita Dime hasta cuándo Ahora sí ya me despido, mi chaparrita Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita